Ahora quiero comer un poco para dormir. Pero vale la pena para los rivales de la Perú. Sí, si los jueves son más complicados. Para ser complicados. La fortaleza que tienen. Y que aprendieron a competir. Bueno, hay que jugar. Yo siempre digo que hay que jugar y de ahí sacar conclusiones. ¿Son los exámenes más difíciles de Reynoso en este proceso que recién empieza? Son exámenes para todos, no para Juan. Juan saca conclusiones de esos partidos. Pero esto no me arrabia. Y así es gente, como lo acaban de ver. Lo acaba de confirmar el propio Blitas. A pedido de toda la Federación Peruana de Fútbol. Ricardo Gareca, el ex entrenador de la selección peruana. Con Reynoso, el actual entrenador. Así es, ambos trabajarán juntos para dirigir a la selección nacional. Gente, ¿cómo lo están escuchando? Esto podría aplicar ya desde el partido ante Brasil. Que de aquí en unas horas se jugará el partido tan importante. Y es que recordemos que Ricardo Gareca llegó a Perú. Por un tema de una campaña que estaba organizando. Así es, hace algunas horas nada más. El argentino llegó a Perú. Y por ello, aprovechando que el Tigre está en el país. Oblita se puso en contacto con él. Para invitarlo a la Federación Peruana de Fútbol. Y para que se reúna con los jugadores de la selección. Así es, con sus antiguos jugadores que él dirigía en su momento. Ya que recordemos que Ricardo Gareca conoce muchísimo. A la selección peruana de fútbol. Incluso días antes, en una entrevista. Mencionó que él estaría muy feliz de volver a la selección nacional. Pero él sabe que actualmente se encuentra Reynoso. Y que la Federación Peruana de Fútbol está en un proceso de adaptación con este nuevo entrenador. Por ello, al parecer, Oblitas lo habría invitado a la Federación Peruana de Fútbol. Para reunirse tanto con Reynoso y también con los jugadores. Así es, pero lo más destacado de todo esto. Es que Gareca llegará a la Federación Peruana de Fútbol. También, aparte de volver a encontrarse con muchos jugadores. También servirá para que él les dé consejos de cómo enfrentar a Brasil. Ya que recordemos que Gareca es un entrenador con mucha jerarquía. Un entrenador con mucha experiencia. Ya incluso con la selección peruana de fútbol. Se enfrentó varias veces a la selección brasileña. En partidos muy importantes. Por ello, él ya conoce cómo es enfrentar a Brasil. En cambio, Reynoso aún no lo sabe. Ya que está recién debutando con la selección peruana en partidos oficiales por las eliminatorias. Ya enfrentó a Paraguay. Y al parecer, según lo menciona incluso Ricardo Gareca en una entrevista. Perú no jugó nada bien ante Paraguay. Estando al mando de Reynoso. Y por ello, incluso Oblitas tuvo esta gran idea de poder invitarlo. Para que le dé consejos a los jugadores. Y también al propio Reynoso. De cómo enfrentar a esta selección tan fuerte. La cual es Brasil. Ya saben, gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Y si creen que es una buena idea lo que está haciendo Oblitas. En invitar a Gareca. Para que pueda hablar con los jugadores. Así es, horas antes de que se enfrenten a esa selección brasileña. Ya que tenemos que tener en cuenta que muchos incluso piden a Ricardo Gareca. Que vuelva a la selección peruana de fútbol. Esto podría ser posible. Si es que incluso la selección no da la talla frente a Brasil. Ya que esa es una selección que sí va a exigirle mucho a Perú. Y si tomamos en cuenta el último resultado frente a Bolivia. La selección brasileña los goleó. Y el último resultado de Perú versus Paraguay. Donde la selección no tuvo una idea de juego. Es posible que Reynoso incluso pueda quedar fuera de la selección. Y que Gareca, un entrenador que ya conoce muy bien al equipo. Pueda volver. Así que gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Esperemos que Perú pueda tener un gran partido. Ya por esta segunda fecha de las eliminatorias de la Copa del Mundo. Nos vemos en el próximo video. Con el próximo video. Adiós, gente. Chao, chao, gente. Chao, chao.